Es igual que este. Vengan con el palco. ¡Ahhh! ¡Que madr... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Dónde? ¡Ahhh! Ahorita, ahorita, ahorita. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Papapa, apapa, apapa! ¡Ahhh! Voy a prenderlo. ¡Vamos! ¡Mucha madre! Ahora trajo el morado por fin? No, morado con amarillo wey. ¡Está cabrón! Se le había perdido una bota. ¡Aprovechada! ¡Dale, dale, dale! ¡Dempegarnos a la más pendeja, Chony! ¡Chíquelo, mi amor! ¡Chíquelo! ¡Ah, cabrón! ¿Quién gritó eso? ¡Ah, ya! ¡A la paca! ¡A la paca! ¡Ah, fue la paca! Bueno, no vayan a gritar la pimpinela, wey. ¡Cuéntale, zanahoria! ¡Pagano, wey! ¡Pagano! ¡Es el hermano pagano! ¡Hombre, wey! ¡Es el Winnie! ¡Ey! ¡Es el Winnie de Fu, wey! ¡Cuéntale, pimpinela! ¡No le está dando nada a la Chony, wey! ¡Está perdonando! ¡No le está dando nada a la Chony! ¡Gracias, wey! ¡La paca, el puto! ¡Muede, muede, muede! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Déjale algo, Chony! ¡Déjale algo! Nada, nada. ¡Nada! 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 ¡Déjale algo, Chony! ¡Ya, mira! ¡Vira, m YouTube, y ahora! ¡Uy! ¡Nada, T adrenalina! ¡Ya paren en esa masacre! ¡Aquí ya, sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, güey! ¡Suscríbete al canal!